Enseñar, dice la Academia de la Lengua, es mostrar algo para que sea apreciado. Y en este instituto, en este auditorio, la aprecio va dirigido a Alexis Ravello. Y leyendo, alumnos como Iván, Lola o Lucy han descubierto a Ravello a través de su obra Los Milagros Prohibidos. No, no lo conocía, pero ahora mi profesora me habló de él y como que me entró curiosidad de leer más libros de él. El lenguaje estaba bien para nuestra edad, pero lo que sí me gustó mucho eran los giros que tenía, giros de trama. Prestar atención a esos giros de trama en un auditorio, entre tanto estímulo externo, en público, es muy difícil, pero es un primer paso, un aliciente para conocer a Ravello. Es un autor que engancha mucho porque juega mucho con la intriga, con la novela de terror que suele gustarles bastante, la novela por lo menos de misterio. Y además, como dice Lola, leyendo... Pues vives experiencias que a lo mejor no vives en tu vida y las puedes vivir leyendo, y que es bueno porque también aprendes. Y también acaricias con la mirada esas ideas que los escritores nos regalan, ese milagro que hizo magistralmente Alexis Ravello.